Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a jugar a agario otra vez desde 2015 voy a ponerlo bueno el juego es simple desde 2015 que yo estaba jugando y vuelvo a jugar y creo que será la última vez que juego a agario la última vez vale muy bien voy a poner mi usuario de miniclip 12 cambo 12 tengo nivel 13 voy a llegar al nivel 14 hace tanto tiempo que no juego a este juego muy bien pero no vale no vale si ayudan entre ellos normalmente no es un juego cooperativo a saber cuántas veces se perdieron mi récord es el lugar 6 en plan he llegado al lugar 6 y ya no en plan ya no pasa en plan no he llegado ni al lugar 5 ni al 4 pobre que si en 2015 o 2016 pero no es imposible porque antes tenía un internet de mierda antes he tenido orange después he tenido movistar y este la fibra la fibra óptica que tengo 600 500 megas o gigas son megas o gigas no no entiendo bien creo que son megas si se lo digo con megas vamos allá tío no 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 el gandote ni locos no voy a enfrentar con el gandote ¿qué? ¿cómo? ¿cómo es posible? mira voy a dar a pero no me gusta ayudar porque no soy cooperativo es eso el problema no soy cooperativo ¿pero qué? ¿por qué se ha convertido en amarillo? esto si no lo entiendo bueno me da un poco de lajo pero es porque hay mucha gente es normal hay mucha gente y es el servidor del juego creo que si no me equivoco puedes jugar con amigos en plan con la misma IP o algo un día creo que lo probé a ver no estoy seguro hace ya cuatro años y tengo una memoria de mierda siempre para recordar lo cual juego he jugado siempre necesito ir a mi canal a ver cuántos juegos he jugado o qué juego he jugado para no repetirlo pero este especialmente voy a repetir porque bueno si empiezo a repetir juegos que ya jugué en mi canal es normal porque es la nostalgia que quiero volver a jugar estos juegos que que no que he jugado en ese tiempo que hace cuatro años ya ya especial Halloween que ya ha pasado bueno el vídeo lo estoy haciendo el 26 de octubre seguramente lo voy a publicar el vídeo el 3 de noviembre lo más seguro un poco lento estoy en el lugar 54 55 no estoy ni al top 10 ahora mismo voy a decir top 5 los mejores jugadores que he visto no la verdad es que no recuerdo ni la mitad había un rumor por ahí en 2014 2015 que era el usuario Diablo 666 del GTA San Diego un misterio la verdad no sabía realmente su existencia de ese usuario algunos decían que era un hacker algunos decían que era un asesino un psicópata y también hoy en día hay el usuario este de 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 el usuario de el Roblox maldito que también dicen que mata mata que es un asesino pero yo creo que no no lo creo es mentira yo creo que es mentira porque es imposible que un jugador mata o algo así puede que es un hacker sí poco a poco estoy avanzando aquí media hora voy a llegar al top 10 o al top 5 seguramente al paso que voy no sé estoy muy lento cuando más grande haces más lento eres no no al gigante ese John John ni lo acerco por favor no 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 lo ayudes tío me va a matar pues no no me ha comido mejor estoy ya puesto 29 28 el pase que voy no no casi casi no ese tío me va a matar no 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 joder te juro que estaba atrapado en serio estaba atrapado bueno decir que he tenido poemas con un video que he hecho que he hecho lo mismo en 2017 pero todo eso está ya arreglado en plan aguilado eso ya es del pasado eso ya ni ya ni se habla es el pasado el pasado es el pasado no podemos cambiar el pasado pero si podemos cambiar el futuro wow como me he quedado no pero en serio estoy estoy en serio ahora puedes cambiar el futuro el pasado el futuro pero el pasado ya no si haces una tontería como yo ya no puedes cambiarlo ya no puedes cambiarlo ya está gracias con estas bolas si después algunos me van a decir ¿existirá una máquina del tiempo? seguramente no en verdad nunca existirá una máquina del tiempo pero porque esto es solo ciencia en plan esto eso solo aparece en películas como volver al futuro pero nunca existirá ya te digo no nunca no en serio estoy lento ahora estoy muy lento no el flip ni lo acerco ni digo hola no es una buena idea decir hola ya está muy bien muy bien ok bueno hago dos partidas más vamos dos partidas más y me voy muchas personas muchas personas me han bueno muchas creo que uno o dos me han dicho que por qué siempre te vayas de youtube pues mira voy a responder me voy siempre de youtube porque bueno realmente no me voy de youtube solo que hago descanso porque tengo vida también a ver mi vida no es youtube y también es mi canal puedo hacer lo que quiero no es verdad a ver es mi canal si algunos me dicen que hay límites si es verdad hay límites pero conmigo ya te digo que no no hay límites conmigo seguramente seguramente nunca haré otro vídeo criticando los más normal ya tuve dos problemas en la escuela por culpa de esto a la tercera me lo mato en serio no en serio he tenido mucha rabia cuando he hecho el vídeo mucha rabia en plan la furia que lo he tenido todo ese tiempo lo he soltado pero si es verdad uno me ha dicho que tenía que decir al director o al profesor que es Pedro San o algo así ese ese tío que sea Pedro que me ha ayudado a hacer las parodias la verdad la verdad es que es muy lento esto ya el lugar cuantadoso la mayoría de veces que he visto jugadores que están en el lugar en el lugar en el lugar 9 el lugar en los últimos lugares top 10 9 8 hasta el 1 son jugadores que están experimentados son jugadores que saben jugar la mayoría de personas que que están en el puesto los últimos puestos el 10 9 del top que está en el top ya está esa es la parada está en el top no puedo no estoy hablando porque estoy en el lugar 5 y la última vez que jugué yo estaba en el lugar 6 gracias tío gracias lo doy todo el apoyo a él lo doy todo el apoyo estoy en el lugar los últimos lugares ya estoy en el lugar último pues no al final no pero joder du en plan por lo menos he llegado al lugar 5 ya puedo dejarlo jugar y es el mejor momento de dejarlo jugar pues claro porque yo sé que que no llegaré ni al top 10 a la próxima vez al próximo jugada porque joder he llegado al lugar 5 6 joder ya estoy contento ya estoy y bueno eso es miniclipo adiós suscríbete punto y adiós un nuevo el club de Pablo ya está listo